¡Vale! Sí, previo pago es de importe, no te jode. ¿Dónde está la vida? ¿Ahora? Sí, yo mismo. ¡Vale! 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 ¡Vá 들arem! ¡Vale! ¡Ahí quedan rato en la pala! No, 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 no. En eso ya, en eso ya, Pedro, yo no tengo, ya se lo dejé a... No se te ocurra salir a la tele. Ahí, 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 ahí esa cola. ¿Y Javier ha venido? ¿Por? ¿Se puede pasar o no se puede pasar? No. Si me da la gana de pasar, se va a sacar. Si te agachas, lo agacho. Manolo, una sonrisita. Ahí está. Juanma, y si te vea la cara un poco. Que si te vea la cara un poco. No. 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 Saludos a mi papá que me esta recogiendo. Sí, eso no hay problema. Vaya fruta del tiempo buena, fruta de Guadalajara, ajos especiales, ahí está, ahí está, los de Jadraque a la derecha. No, 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 no. No, no importa, sigue haciendo cosas. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. Pase, dile que Gonzalo es en el otro lado. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. Pase, juste. Pase. 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 Gracias. Podéis hablar lo que quieras porque luego la voz no sale. Gracias. 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 Y el pan recién hecho también. Todo.